Primero entro por debajo de la puerta Por otro día después de que te fuiste Y yo me la pasaba todo el tiempo en una silla sentado Con la mirada en la puerta y la esperanza en tu vuelta Sentí su entrada por eso percibí Como invadía la casa poco a poco Su llegada fue tímida y discreta Luego parece que tomó confianza Y yo me la pasaba todo el tiempo en una silla sentado Con la mirada en la puerta y la esperanza en tu vuelta Comenzó a venderse en los rincones En los hoyos de la pared descascarada Me recordó el comportamiento de los gases Imagino la casa como un tanque Y yo me la pasaba todo el tiempo en una silla sentado Con la mirada en la puerta y la esperanza en tu vuelta La invasión ya casi era total Los lugares más íntimos faltaban El muro con tus fotos y la cama Ahí se acercaba con más dificultad Y yo me la pasaba todo el tiempo en una silla sentado Con la mirada en la puerta y la esperanza en tu vuelta Todo se detuvo, la invasión estaba hecha Su ausencia había llenado nuestra casa Giré la silla, lo hice lentamente Y me senté de espaldas a la puerta En la pared en la mirada Y mi esperanza en la nada En la pared en la mirada Y mi esperanza en la nada No sé por qué te fuiste Por qué me abandonaste En la pared en la mirada Y mi esperanza en la nada Sin ti mi cama es ancha Sin ti mi cama es ancha Como dijo En la pared en la mirada Y mi esperanza en la nada Y mi esperanza en la nada No te vayas No me dejes No me abandones En la pared en la mirada Y mi esperanza en la nada ¡Hey! ¡Hey! No te vayas 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 No te vayas